Bienvenidos a Mantras del Freestyle, a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal. Y en el día de hoy os voy a enseñar un poco de lo que es verdaderamente la métrica, las multisilábicas, el mayor grado de pureza y de expresión de las mismas, que no es otro que el padre Haloner. En su nuevo tema, Haloner y Dave, cópialo, pégalo. No lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado. Vamos a ver qué tal, dentro vídeo. Haloner a mí me da años de vida, la verdad. O sea, aquí nació todo. Haloner es la referencia de todo el mundo. Las multisilábicas. Basón, ¿eh? La producción de Dave. Basón, ¿eh? Basón, ¿eh? Los datos no tienen vacaciones, ni sindicatos. Analizo acciones que me piden. Identifico, ubico y replico idem. Atención al cliente. Copiar, pegar, pegar, copiar. ¿Cómo te sientes? El tiempo que ahorras, el tiempo que pierdes. Inteligencia artificial. Te va a follar como tú quieres. Sin verte la cara. Entre cámaras, micrófonos. O sea, fijaos en cómo alarga las multisilábicas y la métrica constantemente, pero además lo importante es cómo le da sentido a las mismas. Cómo tiene ese discurso y cómo te traslada el mensaje que te quiere trasladar de una manera tan compleja como es haciendo multisilábicas y métricas. O sea, porque ya de por sí, de manera comunicacional, el generar y trasladar un mensaje de manera correcta es complicado. El usar de manera adecuada las palabras, sabiendo qué términos elegir, el por qué dirigir hacia aquí o hacia allá, tomar este camino u otro, es complicado. Rimando es más complicado aún. Pero haciéndolo de esta manera, a nivel métrico multisilábico de sílaba a sílaba, es ya lo más arduo que te puedes echar en cara. Porque todos podemos hacer multisilábicas, todos, entre comillas, ¿no? Puedes hacer alguna que otra. Zasco evolucionó en su estilo por mucho. Estamos totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Zasco hace freestyle, Haloner hace temas y Haloner hace multisilábicas mucho más tochas que Zasco. En primera instancia, porque Haloner puede tener el tiempo que requiera hacer una multisilábica mucho más elaborada que Zasco. Zasco te la tiene que hacer al momento. Haloner te la desarrolla, te la desgrana, porque tiene el tiempo primero para elaborarlo. Y Haloner, a nivel multisilábico, es muchísimo mejor que Zasco. Zasco es muy buena multisilábica y es el mejor, junto a Compar y compañía, en freestyle. Haloner hace temas. Más difícil para Zasco, por supuesto. Pero tú no puedes equiparar una multisilábica que te hace Zasco al momento, así, con una de Haloner que ha tenido todo el tiempo del mundo para elaborarla. Son cosas distintas, ¿ok? Son cosas distintas. Entonces, para mí los temas de Haloner son muchísimo más bestias a nivel multisilábico que los frees de Zasco. Pero es que es obvio y es normal que no tiene nada que ver un tema con un frees. No llamas, teléfono, yo no. Sacrifico mi vida a un semidiós. No puedo pillar privacidad en Amazon. Información replicada. Copiar, pegar. En estas redes conectadas. Optimiza, maximiza, monetiza. Copia y pega la fórmula que otro reutiliza. Ganador, perdedor, consumidor. Copia esto. La industria busca imitador. Copialo, pégalo. Venga, todo de... Copialo, pégalo. Copialo, pégalo. Vamos, hazlo otra vez. Copialo, pégalo. Lo peor es que son facts, ¿eh? Copialo, pégalo. Lo peor es que son facts, tú. Oh. 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 No hables por ti mismo, solo retuitea. No hables por ti mismo, solo retuitea. Por supuesto, culpable también soy yo. Mi punto de vista lo saqué de una canción que oigo. Como si la rueda hubiera reinventado. Cogiendo el mérito en métodos regurgitados. La revolución será mediación GIF. Mírala en directo con la Sokulu Rift. Vamos. Imprime nubes en la impresora 3D. Control V, control C. Todos ganamos. Qué bueno es. ¡Pigllamo! ¡Dímelo, crack! Muchísima gracia, mi bro. Qué heavy, hermano, ¿eh? Infravalorado que está este señor con todo el tiempo que lleva en la escena. Y a nivel multisilábico, ¿cómo es el mejor? De lejos. Yo no entiendo, yo no entiendo este tío. Y además en directo, ¡buah! En directo este man es fuckingmente brutal. Gana muchísimo. Sin corista ni pollas. Yo cuando lo traje a Benidorm a que cantara en concierto, fue francamente uno de los mejores directos que he visto. Y además lo traje a Suiteme por un lado y a Jaloner por otro. Y fueron dos sorpresas gratas porque en directo ganan los chavales espectacularmente, bro. Espectacular. ¡Buah! Muy heavy. ¿Lo escuchaste en directo? ¿Lo trajiste a Benidorm? Mira, sí. Sé que no le gusta que saque parte de su directo. Además, me dijo tal, por la experiencia y esto y lo otro, para la gente que va a mis próximos conciertos. Le grabamos el concierto, lo tenemos. Yo lo tengo guardado bajo caja. Os voy a enseñar simplemente 20 segundos de lo que fue el concierto en Benidorm. Esto es oro puro. Más que nada por respeto a él, a su trabajo y a su música. No está público el concierto, por eso que me comentó. Y lo entiendo perfectamente. Pero para que veáis lo que gana este chaval en vivo y en directo. Y si tenéis la posibilidad de ir a uno de sus directos cuando esté por vuestra ciudad, ¡id! ¿Por qué no quiere? Porque es lógico también, ¿no? De que al final es un producto que él vende, por así decirlo, que es su concierto. Entonces, si su concierto está gratis por ahí en otra plataforma, habrá gente que no quiere ir a los conciertos, ¿entiendes? Se tiró media hora de concierto, una locura. Os voy a poner un caso random. Hay evidencia de algo, negligencia en el cargo. Resistencia pese a diligencia. Sin embargo, sigo mi combate en este lado. Me pegan la tostada. Es el síntoma terrestre, el síntoma terrestre llegado. Nadie niega que el fuego queme, pero llega el nuevo meme. Relación vital que te hace olvidar la prisa y nadie teme el final. ¿Quién teme el final? Escribo canciones, escribo equivocaciones. Hago esa mierda que a la feña le ponen porque son doce costillas más. Doce costillas van sobre dos tibias más. Completo líneas. Buenísimo este tío. Y él solo, además, con su DJ y tal. Una locura, hermano. Una locura, la verdad. Muy bueno, ¿eh? Uno de los mejores conciertos que he visto de un rapero. Y súper rapper. Espectacular. En directo fue inmensamente bestial, ¿eh? Y luego el de Sweet M, creo que sí lo dejamos. Espectacular, ¿eh? Sweet M también. Espectacular. Si queréis verlo, por ahí lo tenéis. En fin. Nada más. Si os ha gustado, deja un like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch a tirarme el premio a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.